El psicólogo familiar Rubén González Hurtado indicó que el constante contacto de los niños con imágenes de matanzas y planteamientos agresivos hace que los infantes vean este tipo de acciones como cotidianas e incluso divertidas. Situación determinante en la construcción de su identidad, por lo que instó a los padres de familia a no proveer a los pequeños de videojuegos con un alto contenido de violencia, así como juguetes relacionados con acciones agresivas. La falta de acciones por parte de las autoridades del Ayuntamiento de Cuernavaca ha convertido el primer cuadro de la capital en un punto donde no se respeta la ley. Prueba de ello, son las más de 200 comerciantes ambulantes repartidos en diferentes zonas, los cuales colocan sus negocios sobre la banqueta, vehículos estacionados en línea roja, aunados a la venta desmedida de comida en sitios donde no cuentan con medidas de higiene. Edgar Ereiva Zagal, licenciado en Economía, indicó que el aumento al salario mínimo que este año lo ubica en 80 pesos ha quedado rebasado, ya que para satisfacer sus necesidades básicas, un trabajador deberá percibir por lo menos 95 pesos diarios. El también catedrático de la OAM comentó que la reforma energética afecta a la ciudadanía en una etapa de crisis y estancamiento, y que si se compara el incremento el precio de la gasolina con el aumento al salario, hay una gran disparidad. El presidente Enrique Peña Nieto nombró a Luis Videgaray Caso como nuevo secretario de Relaciones Exteriores, en sustitución de Claudia Ruiz Maceo, a quien agradeció y reconoció su trabajo por poner siempre en alto el nombre de México. En el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos, el mandatario federal también designó a María Cristina García Cepeda, quien se venía desempeñando como la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes, como nueva secretaria de Cultura en sustitución de Rafael Tovar y de Teresa, quien falleció el pasado 10 de diciembre. Un metro suburbano de la línea de Long Island se descarriló este miércoles en el condado de Brooklyn, lo que causó heridas relativamente menores a 103 pasajeros, de acuerdo con un nuevo balance de autoridades de la ciudad. El accidente se registró alrededor de las 8.20 horas locales cuando el tren entraba a la estación Atlantic y chocó contra un bloque al final de la vía, explicó el director de la Oficina de Transporte Metropolitano, Thomas Prendergast. Luego de que Nova Djokovic ganó su match en la segunda ronda en el torneo de Qatar, Horacio Ceballos le pidió que posase para un selfie. El ganador de 12 títulos de Grand Slam aceptó alegremente. Djokovic le rompió el servicio a Ceballos una vez en cada set y no enfrentó rompimientos en su contra. Con el triunfo, el serbio avanzó a cuartos de final donde se enfrentará a Radek Stepanek de la República Checa. Stepanek eliminó al belga Arthur de Griff. Con 38 años, Stepanek es el viejo jugador en cuartos de finales en el circuito de ATP. Desde que Jimmy Connors, a los 42 años, llegó a cuartos en el torneo de Hale en 1995. También el miércoles, Fernando Verdasco necesitó 6 match points, 3 en el desempate del segundo set. Para imponerse al belga, David Goffin. Amol y George Clooney estarían esperando gemelos para marzo próximo. Según fuentes cercanas a la familia, revelaron al diario libanés Daily Star. El nacimiento estaría previsto para la primavera ya que, al parecer, la pareja se sometió a un tratamiento de fertilidad el año pasado. La jurista libanesa de 38 años ya estaría de 6 meses de gestación del cristio hollywoodense de 55. Tras 21 años soltero, Clooney se casó con Alamudín en una boda por lo civil en Venecia, Italia, el 29 de septiembre de 2014. Aunque en mayo de 2015, el actor afirmó que un hijo no era una prioridad. Pocas semanas después, se retractó y confesó que su deseo de debutar como padre a sus casi ya 56 años, que cumplirá el 6 de mayo próximo.